Hola, 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 muy buenos días, diez en punto de la mañana y nosotros iniciamos ya saboreando la mañana, treinta minutos de mucho entretenimiento el día de hoy, quiero dar la bienvenida a Juanca, voy a llorar, mi gordo no está, mi gordo bello, le enviamos un beso muy grande, este enfermito está en el hospital y estamos seguros que está en nuestra sintonía, mi gordo bello ya sabe, siempre lo mejor para ti, para usted, le adoramos con todo el corazón de parte de todos y ahora sí, así es, iniciamos saboreando la mañana, mi querida señor, ¿cómo está? Alexandra, buenos días, bienvenida Juanca, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto, qué gusto tenerte aquí, cuéntanos qué nos vas a preparar el día de hoy. Vamos a preparar una deliciosa waffle para que lo puedan hacer en casa y también vamos a hacer la decoración para que también vean cómo se decora una deliciosa waffle. ¿Es fácil preparar un waffle? Sí, es fácil, tenemos los ingredientes, ¿cuáles son? Cuéntanos cuáles son. Tenemos harina, huevos, esencia de vainilla, panela, polvo para hornear. Check. Azúcar impalpable y mantequilla. Ah, bueno. La que vamos a derretir, ¿no? Ah, perfecto, es bastante sencillo, ya lo sabe, tiene en pantalla la receta para que pueda apuntar y el día sábado pueda sorprender a su familia con unos deliciosos waffles de desayuno. Eso. Vamos a iniciar, vamos a iniciar con la masa, ¿te parece? Listo, vamos a empezar con la masa. Y enseñemos a todas nuestras televidentes cómo la tenemos que preparar. Bueno, vamos directo a la licuadora. Ok. Vamos a poner cuatro huevitos. A ver, vamos con los cuatro huevos. Eso. Y vamos bailando ahí. Bomba, bomba. Eh, eh, eh. Muy bien. Vamos con los cuatro huevitos. A ver, ¿qué colocamos entonces en la licuadora? Primero empezamos con huevo. Vamos a poner a derretir la mantequilla. Les aconsejo unos cuatro cucharadas de mantequilla. Ok, perfecto. Esto más o menos para cuántas personas nos sale? Este nos sale para cuatro waffles. Cuatro waffles. Cuatro waffles y va a quedar delicioso. A ver. Cuatro huevos me dijiste, ¿no es cierto? Sí. Entonces son cuatro huevos, son cuatro cucharaditas de mantequilla. De mantequilla. ¿Cuánto de harina? Eh, bueno, media libra de harina. Media libra de harina, ok. Bueno, ya tenemos aquí el huevo, esencia de vainilla. Ya, muy bien. Vamos a ponerle. Eh, bueno, yo le recomiendo unas diez gotitas. Diez gotitas de esencia de vainilla. No pongan mucho porque si no va a salir picantito. Es fuerte, la esencia de vainilla es fuerte, así que tiene que tener. Mucho cuidado el momento de ponerle en la licuadora que no se le vaya demasiado. Y bueno, vamos también con la waffle. ¿Qué con la waffle? Con la panela para endulzarle. Ah, ya claro. Tiene que ser panela o puede ser de acuerdo al gusto. Puede ser azúcar impalpable, puede ser azúcar normal, pero yo le recomiendo panela para que dé ese toquecito medio orgánico, más natural, más rico. Ah, ya, ok, perfecto. Entonces, bueno, vamos con la panela. Muy bien. Y. Polvito de hornear. Polvito para hornear. Y yo le recomiendo. El polvo de hornear también creo que es básico, ¿no? Para que se infle un poquito. Claro, para que se infle un poquito. Y le dé. Esa consistencia para. Incluso cuando tú le pruebes, sientas esa textura delicada, crocante. Ah, perfecto, muy bien. ¿Cuánto necesitamos de polvo de hornear? Dos cucharadas de café pequeñito. Dos cucharaditas, perfecto. Bueno, ya está quedando aquí. Muy bien. Ya está casi lista la masa. Y finalmente harina. Harina, perfecto. Pero vamos a batirlo primero, ¿no? Mientras se va batiendo, se va poniendo. Ah, no es que. Ah, yo con razón que no me quedaba tan bien. Yo echaba toda la licuadora. Pero bueno, uno aprende de todo. Mientras empezamos a licuar y vamos echando poco a poco la harina, ya lo sabe. Vamos a ver esto que tanto nos encanta, que es mundurroja. Luis Fonsi reacciona tras no ganar los Grammys a los que Despacito estaba nominada. La versión de Despacito que Luis Fonsi y Daddy Yankee grabaron junto a Justin Bieber estaba nominada a tres de las categorías más importantes de los premios Grammy 2018. Sin embargo, no obtuvo ninguno de estos galardones. El puertorriqueño de 39 años reaccionó positivamente a través de su cuenta de Instagram y expresó. No nos vamos con las manos vacías de esta noche. Romper la barrera del idioma y unir al mundo con una canción es el mejor premio que uno puede ganar. Sigamos compartiendo nuestra cultura y nuestra música latina con el mundo entero. Gracias por apoyarnos. Esto es solo el comienzo. Después de este mensaje en su red social, el cantante recibió muchos mensajes de apoyo de todos sus fanáticos. A continuación vamos a ver la romántica sorpresa que Chino Miranda preparó para su esposa. Chino Miranda y Natasha Arao se casaron en agosto del 2017, después de compartir con sus fans la romántica manera en que el cantante decidió proponerle matrimonio a Natasha. Ahora el venezolano derritió de amor a las redes sociales con un tierno mensaje para su esposa. Feliz cuarto aniversario, mi vida. Ni que escriba un libro con millones de te amo sería suficiente para expresar lo que me hace sentir. Eres una bendición. Siempre lo digo. Hoy más que nunca me siento convencido de que elegí a la mejor mujer para envejecer feliz a su lado. Nunca olvides que te amé desde el primer día en que te di. Mil gracias, amor de mi vida. Chino acompañó el mensaje con una foto en donde él y Araos aparecen besándose y agregó un video en el que muestra una romántica velada que pasaron a borde de un yate. Por su parte, Natasha también compartió una imagen del festejo y escribió Gracias por hacer mis días tan especiales y por siempre sorprenderme con tus locuras. Te amo, esposo mío. Esto fue Bundo Rosa, chiquititos. Eso que tanto nos encanta y tanto nos gusta. Y sabe que sí, Luis Ponsi dejó el nombre de todos los latinos de Nalto con esa canción Despacito que no para de sonar. Pero bueno, nosotros continuamos aquí con Juanca preparando ya los waffles. Así que vamos a hacer la decoración en este momento, ¿verdad? Sí, vamos a dejar que repose un poco la masa de la waffle y mientras tanto vamos a picar la fruta. Perfecto, mientras tanto quiero que pongan los ingredientes en pantalla, por favor, porque los voy a repetir para preparar un delicioso waffle para este fin de semana y que toda su familia se quede con una sonrisa de oreja. Usted necesita cuatro huevos, panela o azúcar, la que a usted le guste o estevia, lo que usted quiera poner, esencia de vainilla, mantequilla, polvo de hornear, sal, leche y harina. Y por supuesto, la fruta que más le guste para que lo pueda decorar. Yo creo que la más clásica siempre es del banano y la frutilla, ¿verdad? Bueno, te voy a enseñar cómo se corta la frutillita. Ay, eso te voy a enseñar, yo ya iba a hacer cualquier cosa. A ver, le cortamos el rabito y de este lado vamos a hacerle como unos pétalos, ¿ya? Ah, yo siempre así al revés. Ya, muy bien. Mientras tú haces los pétalos con la frutilla, yo voy a picar el guineo, ¿ya? Vamos, igual, el corte del guineo tiene que ser cruzado para que nos quede algo así, mira, te voy a mostrar acá. Ahí está, mira. Como una media lunita. Yo estoy haciendo mi mejor esfuerzo, mi mayor esfuerzo, ustedes lo saben. Sí, aquí está. Bueno, con esto nosotros podemos hacer varios tipos de waffle. Ahora vamos a preparar dos. Muy bien. Uno de frutilla con crema y uno de helado con guineo y fresas. Uy, qué rico. También hay varios tipos de presentaciones en waffle. Ah, esa fresa no nos vino tan buena, descartémosla. A ver. Chao, fresa. También podemos hacer otros tipos de waffle. Hay de sal, ¿sí has probado? Sí, claro, qué rico. Hay de champiñones, tenemos también waffles estilo pizza, poniéndole pasta de tomate. Sí, pero bueno, lo dulce siempre es lo más rico. Entonces, ya tenemos listas las frutas picadas y con eso vamos a seguir con el procedimiento de la masa. Es que yo soy un poco inútil, pero ahí me la estoy sacando. Pero bueno, muy bien, a continuación nosotros vamos a ver. ¿Te gusta, te gusta curiosidad sobre los famosos, Juan Carlos? Claro. Muy bien, a todos nos gusta saber de los famosos. Así que a continuación vamos a ver famosos y famosos. A continuación vamos a conocer a algunos de los actores famosos que nunca estuvieron nominados al Oscar. La famosa ceremonia de la entrega de los premios Oscar es una de las más prestigiosas del mundo del cine de Hollywood. Sin embargo, no determina quién es o deja de ser el mejor actor, ya que el público tiene mucha influencia sobre éste. Meg Ryan, Jim Carrey o Scarlett Johansson son algunos de los nombres más conocidos que no han sido nominados al Oscar, pero hay muchos más. Marilyn Monroe. La famosa actriz tampoco fue nominada nunca a los premios de la academia. Richard Gere. Es uno de los actores más conocidos y premiados en Hollywood, pero nunca lo han nominado a un Oscar. Huck Grant. El famoso actor ganó un globo de oro en 1995, pero nunca estuvo nominado al Oscar. Jim Carrey. Premios y nominaciones no le faltan, pero nunca un Oscar. Meg Ryan. La actriz estuvo nominada a tres globos de oro y ganó dos American Comedy Awards, pero nunca una nominación a los premios de la academia. Esto fue Famosos y Famosos y ahora vamos con algo de moda que nos encanta y por supuesto las tendencias en las uñas son súper importantes, es por eso que tenemos aquí a una experta que nos va a hablar sobre qué es lo nuevo que se viene. Pa, me quiero darte la bienvenida, cuéntanos un poquito sobre qué es lo nuevo que se viene en tendencias para uñas. Muchas gracias Karina por la invitación. Bueno, te cuento que las nuevas tendencias en el 2018 están marcadas mucho por las pasarelas de Nueva York y otros países de Norteamérica, asimismo de Europa. Te cuento que tenemos dentro de todas las tendencias el tipo de uñas, por ejemplo, vienen desde las clásicas hasta las muy extravagantes. Por ejemplo, en las clásicas tenemos las redondas que son para personas que generalmente usan las uñas cortas, las cuadradas que son para personas que usan las uñas largas o cortas. Perfecto. Pero adicionalmente tenemos un tipo estileto que son más o menos como estas, que son, se definen en el cuerpo, punte agudo y terminan en punta. Ay, sí he visto mucho como en conito, ¿no? Como en cono, sí, las hacen muy largas, las hacen cortas o las hacen de acuerdo al gusto de la cliente. Ok. Adicionalmente nosotros tenemos estas que son tipo bailarina, que como su nombre lo dice, son tipo el zapato de una baletista, ¿no es cierto? Ok. Que termina tipo estileto, que son finos en su cuerpo, pero adicionalmente tiene un cuadrado, termina encuadrado en su punta. Perfecto. Y en cuestión de colores, por ejemplo, aquí puedo ver mucho como escarchas, como colores fuertes, se viene, o sea, bueno, el año pasado como que ya venía arrastrando eso, ahora continúa. Sabes que sí continúa un poco, pero adicionalmente se nos viene mucho los colores, ¿no es cierto? Ay, me encantan, esos sí son mis favoritos. Sí, son tipo piel, adicionalmente se viene todo lo que son los celestes, los colores pasteles, de lila, también los colores cardenillo, pero también se viene mucho el negro y colores metalizados. Los metalizados se pueden combinar, sí, se pueden combinar con un millón de cosas, como por ejemplo el rojo, que te puede dar una personalidad para las personas tranquilas y para las personas insinuantes. Pero por ejemplo, estos que son colores metalizados, ¿los tenemos que utilizar en todas las uñas o por lo general se utiliza en una o dos uñas? Por lo general en una o dos uñas, porque si utilizas el metalizado, pero hay otro tipo de metalizado, como por ejemplo el efecto espejo. El efecto espejo es magnífico para todo tipo de ocasión, de eventos sociales o para también la playa o cuando quieras llamar la atención. ¡Qué hermosos colores! Es importante muchas veces que nos arriesguemos un poco, ¿no? Porque las mujeres clásicas, como yo, a veces queremos arriesgarnos, pero no, no podemos, no podemos, pero sí. Es súper lindo y es súper interesante cambiar un poquito en esto. Muchísimas gracias, Pame, por estar aquí, por comentarnos todo esto que es bastante interesante. Ya sabe usted, en casita puede arriesgarse un poquito. ¿Dónde están ubicados? Nosotros estamos ubicados en, tenemos dos sucursales de Enquito, en la avenida Mariana de Jesús de Eloy Alfaro, es uñas VIP, y también tenemos una en las Chiris de Portugal. Solo déjame comentarte, Karina, que nosotros somos el único spa de Ecuador que utilizamos kits desechables y esterilizados. Por ejemplo, no te utilizamos la paleta en donde te limamos la planta del pie, porque eso es un foco de contaminación bastante fuerte. Te utilizamos este molde en donde embonamos esta lima, te limamos la planta de los pies y enseguida la desechamos. Eso es súper importante, es personalizado. Cuiden siempre su salud, clientes. Perfecto, muchísimas gracias, Pame, por estar aquí. Ya sabe, eso es súper importante. Y nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte comercial, pero ya regresamos con más, porque esa cocina se pone dulce. ¡Gracias! ¡Gracias! No entiendo, no entiendo, porque todo está cambiando aquí. No comprendo mi sentimiento desde que te conocí a ti. Pasan los días y las horas, pasan los días y las horas, y yo te quiero aquí sola. Cuando estamos juntos, quiero decirte que de ti es que yo quiero enamorarme. Oh, 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 oh. Las horas se me van en un instante. Yeah, 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 yeah. Te dices que yo quiero enamorarme. Oh, 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 oh. Las horas se me van en un instante. Yeah, yeah, yeah. La vida se me va en un instante. Tenerte junto a mí es impresionante. Yo no quiero vivir si tú no estás aquí. Ahora que llegaste yo ya soy feliz. Tú eres la mujer que tanto ha anhelado. Oh, 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 oh. Por ti te paques de mi chica. Oh, 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 oh. De ti es que yo quiero enamorarme. Oh, 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 oh. Las horas se me van en un instante. Yeah, 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 yeah. De ti es que yo quiero enamorarme. Oh, 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 oh. Las horas se me van en un instante. Yeah, 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 yeah. La vida se me va en un instante. Tenerte junto a mí es impresionante. Yo no quiero vivir si tú no estás aquí. Ahora que llegaste yo ya soy feliz. Tú eres la mujer que tanto ha anhelado. No te vayas de mi lado. No te vayas de mi lado. De ti es que yo quiero enamorarme. De ti es que yo quiero enamorarme. De ti es que yo quiero enamorarme. Oh, 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 oh. Las horas se me van en un instante. Yeah, yeah, yeah. De ti es que yo quiero enamorarme. Oh, 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 oh. Las horas se me van en un instante. Yeah, yeah, yeah. El milenario. Flor de loto. DJ Greg. Tú ya sabes cómo es. ¡Oh, el milenario! Aquí en Saboreando la Mañana. ¿Cómo estás? Bienvenido. Qué gusto tenerte aquí. Qué video tan lindo. Sí, gracias, gracias. Estamos de estreno. El día de hoy lo soltamos. Un video que de verdad lo grabamos en Venezuela. Esa gente de Venezuela de verdad que lo queremos muchísimo. Nos apoyaron mucho en esta producción. Toda la gente que trabaja con Uno Gómez son los que trabajaron detrás de este video. Pues gracias a Dios tenemos aquí el resultado. Perfecto. Y nosotros te enviamos muchísimos, muchísimos éxitos. La patadita, la buena suerte. Ya sabes, de una taza. Aquí va. Una, dos, tres, ya. Muy bien. Tiene que estar tú esa patadita de la buena suerte para que le vaya muy bien, milenario. Gracias, gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Te deseamos todos los mejores éxitos. Ahí podemos ver un poquito de las imágenes. Tras cámaras. Sí, bueno, ya sabes la gente que quiere, que quiere sequear el video, puede entrar directamente a mi canal de YouTube como El Milenario. Y pueden tranquilamente suscribirse y pueden sequear el video. Perfecto, muchísimas gracias por estar aquí ensaboreando la mañana. Gracias, mambo. Gracias, gracias. Para que puedas comer después de unos guantes. Perfecto, listo. Perfecto, muy bien. Acompáñame por acá porque quiero ver. Venga, venga por acá. Ay, pero es que ya le ha cortado toda la fresa. Yo quería ver qué tan bueno era con el lato del cuchillo. Bueno, ya nos adelantamos un poquito, pero vamos a seguir haciendo la máxima. Perfecto, Juanca. ¿Qué tan bueno eres para cocinar? Muy bueno. ¿Ah, sí? Bueno, mi tierra no tiene mariscos, general. Fuera, porque aquí sí que quedo en el piso. Todo lo que tiene coco, general. Entonces, te invito, te invito a alguno de estos días para que me prepares algo. Claro, perfecto. Un bocada y cangrejo me parece bien. ¿Ricos o no? Me apunto y uno se prepara así para ese feriado que ya mismo, ya mismo llega comiendo esta comida deliciosa. Muy bien, Juanca, cuéntanos. Bueno, estamos ya por terminar la masa. Le dejé reposar un poquito. Vamos a poner leche. Unas diez onzas de leche. Ok. Y, bueno, mientras ella está poniendo leche y va a poner un poco más de harina para que se condense la masa, vamos a emplatar las waffles, que parece. Perfecto, muy bien. Entonces, hay que licuar un poquito más. Un poquito más la leche con la harina. Mientras tanto, vamos a ver algo que es tan importante y que en realidad, yo creo que a la mayoría nos pasa bastante seguido. ¿Se le quema el arroz? A mí sí se me ha quemado y no sé cuáles son estos truquitos. Así que a continuación, nosotros vamos a conocer cuáles son estos trucos para que se vaya este sabor y ese olor que es tan desagradable. Continúen el poco. ¿Qué hacer si se quema el arroz? Uno de los trucos más eficaces para cuando se quema el arroz consiste en cortar una o dos rebanadas de pan blanco, colocarlas dentro de la cacerola u olla en la que se ha quemado y debes tapar la cazuela. Espera diez minutos para que el pan absorba el olor y todo ese sabor ha quemado. A continuación, quita la tapa, retira el pan y comprobarás que ha desaparecido gran parte de ese gusto a quemado del arroz. Sorprendente, ¿verdad? Y ya, arroz perfecto. Diez y veintiséis de la mañana y nosotros continuamos con más de Así está el mundo. Escúcheme bien y ponga atención a las imágenes de lo que yo voy a leerle porque científicos chinos clonan por primera vez a dos primates genéticamente idénticos. Un equipo de científicos chinos ha logrado clonar por primera vez a dos primates genéticamente idénticos con el mismo método que se usó para crear a la oveja Dolly en 1996 según un estudio publicado en la revista especializada Cell. Los primates de dos macacos de cola larga fueron creados mediante una transferencia nuclear de células somáticas, es decir, a partir de la célula del tejido de un primate macaco adulto en el procedimiento llevado a cabo en el Instituto de Neurociencia de la Academia China de Ciencias en Shanghái. ¿Qué les parece? Así es como avanza la ciencia. Esto puede ser bastante positivo aunque para mucha gente definitivamente no tiene nada bueno. Mucha gente en realidad que cree mucho en la religión no está de acuerdo con esta clase de cosas, pero eso ya queda a su libre advertirio. Y por otro lado, vamos a hablar de el príncipe saudí pues él muestra la prisión de lujo donde se encuentra. Estas son mis zapatillas, dice. Son para hacer ejercicio. El tour comienza en una de las habitaciones de la suite donde hasta algunos días estaba detenido el poderoso príncipe saudí Al-Walid Bin Salal. Es él quien guía a los periodistas por su habitación en el Hotel Ritz-Carlton pero por su estancia no responde a un viaje de placer. Estaba detenido desde noviembre del 2017 tras una purga anticorrupción llevada a cabo por el rey Salman. Juan, ¿qué les parece estar detenido en un hotel de cinco estrellas donde tiene absolutamente todos los lujos? Puede hacer todo lo que quiera. Tiene toda la mejor comida preparada por chefs. Yo no estoy de acuerdo porque si es por corrupción lo que tiene que hacer es estar preso como absolutamente todos. Muy bien, vamos para acá. Bueno, ya estamos por terminar la waffle. Mi querido Juan, eso, eso me parece súper importante. Cuéntame cómo tiene que quedar la... Finalmente yo le puse un poquito de mantequilla derretida para que también en el momento de ponerla en la máquina ya nos quede delicioso. Miren cómo queda espumosita y por allá Ale ya le va a poner en la waflera. ¿Esta misma masa puede servir para... ¿Puedo hacer pancakes? ¿Puedo hacer pancakes, crepes? También, súper, muy bien. Estupendo. Entonces, ahora sí, Juanca. Vamos a decorarlo. ¿Qué tal son tus datos de decoradora? Bueno, intentemos. Yo creo que tú eres la de frutilla con crema y yo voy a hacer la de helado con guineo, ¿te parece? Ya, perfecto. Pero enséñame cómo se ocupa esto. Bueno, esto se llama un sifón y le vamos a usar una mano acá y la otra acá. El pico tiene que estar en el medio y vamos a echarle un poquito, mira, ¿sí? ¿Qué te parece? Ya, muy bien. Vamos de ahí. Mientras tanto, yo voy a ver el helado. Tenemos un minuto, así que el tiempo, póngame de... Póngale suspenso, póngale suspenso. Póngame en suspenso. Eso. Ay, pero es que es un experto, o sea, ahí sí es un poquito de trampa, ¿no? Uno ahí hace lo que puede. A ver, yo le estoy haciendo con helado, guineo y fresa. Vemos qué tal nos queda. Listo, perfecto. Ya. Plin, plin, plin. Muy bien. Perfecto, tenemos 20 segundos. 20 segundos y ya está listo. Para realizar este postre que está delicioso. ¿Qué tal le parece, Bebeto? Sí, le entra por los ojos. Bebeto ya quiere comerse ya. Por los ojos. Por las vistas. Y listo. Listo. Ya están las deliciosas waffles. Y ya está listo. Y ya. Muy bien. Y lo podemos disfrutar y lo podemos comer. Muchísimas gracias, mi querido Juanca. Ay, ¿cómo hiciste eso tan rápido? Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Juanca, por estar aquí. Y nosotros nos vamos a quedar comiendo estos waffles que están deliciosos. Y yo les espero el día de mañana con más de Saboreando la Mañana, mi gordo bello. Un beso. Chao. 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 Chao.